Música 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 Cero coro con torpe Todo está bien Si nos terminamos en golpe Esto es calentón Para que no soporte Ustedes son tigres Pero no del norte Puro sin corte Too high Siempre vivimos Rulay Aquí paramos onceando La Jolie también pa' la night Si te hallamos la King Te vemos por ahí Hasta Volvo Latin Te van a pasar Too high Siempre vivimos Rulay Aquí paramos onceando La Jolie también pa' la night Si te hallamos la King Te vemos por ahí Hasta Volvo Latin Te van a pasar Me gano si yo mismo me tiro Ninguno de ustedes dan tiro Cállese la boca que yo no me viro Ustedes me admiran y yo ni lo miro Yo tengo un hermano Más toto que yo que Danilo Que si andáramos juntos No hubiera ni que decirlo Por eso es que plantate Ponte pa' lo tuyo y suéltate Si te tiran dale pa' leer No me digas de que quién usted Que tú eres un big homie Pero nadie te ve Tú estás medio funny Pa' mí que era un detalle Too high, too high Siempre vivimos Rulay Aquí paramos onceando La Jolie también pa' la night Si te hallamos la King Te vemos por ahí Hasta Volvo Latin Te van a pasar Tú high, too high Siempre vivimos Rulay Aquí paramos onceando La Jolie también pa' la night Si te hallamos la King Te vemos por ahí Hasta Volvo Latin Te van a pasar Esto es pa' mí Más fácil que acostarme ¿Cómo? Que no puede la música Pensame Aquí hay mañe Pa'l quemame Todo el que reclame Y después que sonemos Que no me llamen Esto es el Brom Brom Y vamos pa' encima Son a Calentón Moro en la tarima Si me andan buscando Saben mi rima Porque estamos llegando Y eso es que le lastima Tú high, too high Siempre vivimos Rulay Aquí paramos onceando La Jolie también pa' la night Si te hallamos la King Te vemos por ahí Hasta Volvo Latin Te van a pasar Tú high, too high Siempre vivimos Rulay Aquí paramos onceando La Jolie también pa' la night Si te hallamos la King Te vemos por ahí Hasta Volvo Latin Te van a pasar El que la prende El que la pone